Un saludo a la gente buena que sigue el Cerebro en los Deportes en Nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, no sé si han visto el videoblog de Kansachi Maeve, el número 3 que hace desde Dubái. Evidentemente, la frustración comienza a hacer erupción en Kansachi Maeve. Ch Maeve, evidentemente, ahora mismo, por lo que dice él en su videoblog, no tiene nada certero sobre la mesa. Estamos hablando de que en marzo vienen dos pay-per-views importantísimos. Él, evidentemente, está desesperado por pelear, pero uno nota que esa desesperación comienza a hacer mella en alguien que solía burlarse, solía tener una presencia dominante, solía ser el niño lindo de los fanáticos y sobre todo el niño lindo de la UFC. De alguna forma, Kansachi Maeve, creo yo, que es víctima de su propio hype y de cómo las cosas van cambiando en una empresa tan impredecible como la UFC. En algún momento vimos que la UFC le fue abriendo caminos a Kansachi Maeve y caminos y caminos y lo fue llevando rápido. Si no avanzó más rápido fue por aquel incidente del COVID, donde él estuvo varios meses fuera, donde incluso estuvo contemplando el retiro de las artes marciales mixtas y que luego regresó. La pelea contra Gilbert Bond fue, digamos, su punto culminante, su punto máximo hasta el momento en su historia de artes marciales mixtas. Pero Kansachi Maeve ahora mismo está en un impasse. No pelea desde aquel enredado evento de UFC donde él tenía que enfrentar a Nate Diaz y terminó enfrentando a Kevin Holland. Déjenme decirle que el tema del pesaje fue algo que evidentemente no cayó muy bien en el alto mando de la UFC. Ahora mismo el hecho de que él no sepa por qué está diciendo que la UFC le ha hecho promesas. Le dijeron que iba a pelear en Londres, le dijeron que iba a pelear en Las Vegas, le dijeron que iba a pelear en Brasil, le dijeron que iba a pelear en Australia. Todo eso es lo que dice él. Le dijeron, le dijeron, le dijeron, le dijeron, le dijeron, pero nunca llegó nada en concreto. ¿Por qué no llega nada en concreto? Bueno, como siempre dice él, la culpa es de los otros que le ofrecen la pelea y no la aceptan. Pero hemos visto que hay varios errores que han dicho, no, no, vamos a pelear ya. Uno de ellos, Belal Muhammad. Vamos a pelear. Yo creo que aquí han pasado dos cosas. Probablemente, si Kansas Chimaev no pelea en marzo, ni el 4, ni el 18, la UFC tenga a Chimaev ya no en ese carril tan acelerado. Y aquí estoy especulando un poquito. Porque una cosa es lo que vimos al principio y una cosa es lo que él ahora está diciendo. No lo llaman y si lo llaman, no le dan confirmación de nada. Básicamente, la UFC probablemente no sabe qué hacer con Chimaev ahora mismo. Pero es algo que ellos tienen que delucidar. Tienen que delucidar con Chimaev qué es lo que va a pasar. ¿Cuál es el próximo paso? Tras la victoria con Gilbert Bung, Chimaev estaba muy cerca, muy cerca de pelear por el título en 170. Solamente faltaba algo más. Ese algo más era la pelea contra Colby Covington o tal vez contra Belal Muhammad. Algo más para pelear contra Camaro, que en ese momento era el campeón. No sabíamos que después Camaro perdería la faja contra Leon Edwards. Pero después del debacle del peso contra Nate Diaz y el triunfo sobre Kevin Holland, pues se abre el compás de las 180 libras, de las 185 libras. Un compás que sin duda él tendría que pasar con una o dos peleas antes de llegar al campeón. Una o dos peleas antes de enfrentar, ya sea a Pereira si vuelve a vencer a The Last Time Bender, o ya sea el propio Adesanya si es que Adesanya recupera la faja contra Alex Pereira. Pero para eso tiene que pelear. La UFC tiene que sacar en claro cuál es el plan que tiene con Kansas Chimaev y dejarle saber a él de una vez y por todas. O te quedas en una o te quedas en la otra. ¿Cuál división es la que tú prefieres? Porque desde el principio él quería pelear en una y en otra y ellos le dijeron no, concéntrate en 170. Pero evidentemente lo que quiere la UFC por un lado puede que no tenga nada que ver por el otro con el cuerpo de Chimaev. Y al final el propio Chimaev que según dice pasó la decaying tratando de hacer el peso para el pay per view anterior cuando dijo mira que se joda todo esto y no voy a hacer ningún tipo de recorte y me voy a presentar como me voy a presentar obligando a la empresa y esto es lo que cayó mal, obligando a la empresa a hacer todo un reajuste del pay per view. El único perdedor fue el chino Li Jingliang, pero hubo un gran cambio, hubo una cierta evolución de dinero. Hubo que pagar dinero extra a ciertas personas para que aceptaran ciertos elementos de combate. Uno de ellos fue el propio Nate Diaz que confesó que le habían pagado una burrada de dinero extra por todo lo que estaba pasando. En fin, lo que quiero decir que probablemente Chimaev ya no sea el niño lindo que fue en un momento. En ese momento en que él cayó enfermo y que Edena White le envió un avión privado para traerlo de Suecia a Las Vegas para que lo vieran los mejores especialistas. En un momento en que se le abrieron las puertas del Apex Center, las puertas del Performance Institute y le dieron todas las condiciones para que él entrenara y llegara a un nivel superior a sus peleas. Probablemente la UFC no es que haya perdido la fe en Chimaev. Chimaev sigue siendo una figura importantísima y una figura que mueve la aguja de la venta. Pero ellos no tienen, siento yo, ahora mismo el apuro por encontrar el camino de Chimaev. Evidentemente con la revancha de Pereira y Adesaña por un lado y con la revancha de Kamaru Osman y León Aguas por otro, como que ahora no hay un cupo titular para cansar a Chimaev. Pero lo que sí hay es la necesidad de verlo pelear. De alguna forma la empresa, y esto lo digo también yo, quería ver un adiós accidentado a Nate Díaz y para eso le pusieron a Chimaev, para que Chimaev le dijera te vas pero te vas magullado. Nate Díaz fue el gran ganador porque se fue vencedor y se fue sin un rasguño en su pelea contra Tony Ferguson. Así que cuando escuchamos este video de cansar a Chimaev y vemos su frustración, se le ve en el rostro, se le ve en las palabras, se le ve en las promesas que le hacen según él y no le cumplen, se le ve en los retos que hace y no le responden según él. Todo esto va creando un efecto que pudiera hacer daño en cansar a Chimaev. Ojalá que esto que él está diciendo sea escuchado por el alto mando de la empresa. Pero vuelvo y repito, lo primero que tenemos que saber es dónde va a pelear, dónde va a sentarse de manera definitiva por las próximas peleas y entonces ver qué rival pudiera acercarlo a una pelea titular, ya fuera en 170, ya fuera en 185 libras. Yo nunca había escuchado a Chimaev tan frustrado como estos días. El lobo ahora es un lobo solitario. ¿Qué te parece todo esto que está pasando en torno a Chimaev que dice que le prometen, le prometen, pero no le cumplen? ¿Habrá perdido el privilegio de Denaguay? Dame tu opinión aquí, en Cerebron los Deportes, tu cajita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande, muchas bendiciones y un like. Si te gustó, ayúdame a crecer, corre la voz sobre mi canal de YouTube. Y si estás por aquí porque escuchaste la palabra Chimaev, quédate y ya sabremos con quién pelea. El lobo de Chechenia.